¿Qué tú harías si yo te me pego así? Como si te conociera, no sé si tú en casa te esperan, pero Hace tiempo que estaba buscando una como tú Pa' pegarte a lo oscurito donde no hay mucha Llamé pa' verte, hacemos lo que quieras y después Si quieres te pierdes, no me interesa que sientas nada Dámela verte, hacemos lo que quieras y después Si quieres te pierdes, no me interesa que sientas nada No te conozco, pero quiero hacerte cosas por si Tienes a otro, pa' que no te olvides de nosotros Déjame tocarte ahí, ahí, quiero terminar sin ropa Tú encima y yo dentro de ti Pregúntale a tu amiga si es pizza, tira pa'l tri Y yo te impuesto y tengo pa' gastar el presupuesto Dime por supuesto Llamé pa' verte, hacemos lo que quieras y después Si quieres te pierdes, no me interesa que sientas nada Dame la verde, dame la verde, dame la verde Hacemos lo que quieras y después Si quieres te pierdes, no me interesa que sientas nada Que tú harías si yo, te me pegó así Como si te conociera, no sé si tú en casa te esperas, pero Hace tiempo que estabas buscando una como tú Pa' pegarte al oscurito donde no hay mucha Llamé pa' verte, hacemos lo que quieras y después Si quieres te pierdes, no me interesa que sientas nada Dame la verde, hacemos lo que quieras y después Si quieres te pierdes, no me interesa que sientas nada Si, hey, yo el Gimiliano Dímelo, Río